Música Aquí hay una cala natural con muy poca profundidad, muy rojosa Vamos ahora a anochecer, vamos a probar aquí con aging A ver si entra con cal amar o esto Pero hay muy poca profundidad, muy poca y hay muchas rocas Ya iré probando a lo largo de toda esta cosa Y al final a la izquierda hay una gran playa Y iremos empezando el recorrido de aquí hacia la playa Y siempre tenemos una isla Y veremos que tal va por aquí Bueno hemos montado la caña ligera con nylon, pino y un aging pequeñito Lo recomendable siempre es en zona que no conocemos Siempre poner los aging que menos valor tenemos Por si acaso si lo perdemos por lo menos no O los que no pescan o los que no solemos coger nada con ellos Para comprobar un poco el fondo y tantear la zona Luego si uno cambia de zona o si va a un sitio que es un mejor fondo Pues ya en este caso pues ya cambiarlos ellos Ahora de momento probaremos con esto para tantear la zona y el fondo ¡Suscríbete! 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 estos dos calamares adicionado por aquí, estoy a una altura de un metro y medio y veremos a ver si entra algo por esta zona. Como veréis hay luna casi llena, está creciendo y ya veremos que entra algo. Bueno, sigo probando a diferentes sitios. he ido probando diferentes sitios, y al final aún no recogí ni poco la mano, pero bueno, he comenzado una serie de peliquitas en el palmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora mismo he acabado de cerrar otra sesión, ya fue un pajarito de los chiros, bueno, ya tengo dos sepias, he sacado un pulpo, he acabado de sacar un calamar, y primer calamar de esta temporada, bueno, la temprana va la ventida, he sacado con este pajarito verde de aquí, y bueno, un poquito de calamar, un poquito más grande del palmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!